¿Qué es el presidente de la República? Y con los contratos colectivos de los trabajadores durante 40 años Para ti, para que usted se los meta donde usted pueda Para los esquiroles y judas que vendieron de Sidor, de Calvonorca, de Alcaza, de Beralón Para que se los metan por donde quiera, por debajo y por arriba Hermano, aquí tienes tus huevos y metártelo con de Kepa